¿Qué harías si de repente encuentras una caja y en ella unas gafas que te permiten ver cosas diferentes? Cosas que nadie ve y que todo tu mundo no es como piensas. Él es John quien busca trabajo ya que la situación está muy difícil. Los bancos mismos quebraron, pasan algunas entrevistas pero no encuentra nada. Al pasar por el parque encuentra un predicador quien habla de cosas extrañas, como de que algunas personas nos controlan desde hace mucho tiempo. Pero llega la policía y se va. Para su suerte encuentra una construcción y trabajo, pero no tiene donde pasar la noche ni el dinero suficiente para pagarlo. Y es cuando conoce a Frank, quien será su mejor amigo. Él le ayuda a buscar un lugar donde comer y dormir. Un día, mientras ve en la TV, alguien interfiere con la señal. Un hombre el cual advierte e informa que estamos en una inconsciencia inducida y que unos científicos descubrieron unas señales. Pero lo demás no se llega a escuchar, ya que está entrecortada. Además menciona que algunos humanos son cómplices y a cambio, ellos le dan poder y dinero. Y el predicador que vimos va repitiendo cada frase del mensaje que se da en la televisión. Harto de estos mensajes, alguien apaga el televisor. Recuérdalo porque será importante en esta historia. Como es normal, nadie cree en eso, pero a John se le hace muy sospechoso. Al día siguiente, se dirige a su trabajo de manera normal. Y luego se encuentra con este hombre, al cual le dice que es extraño que un coro empiece a cantar en la iglesia desde las 4 de la mañana. Y se va muy extrañado. El mensaje se emite varias veces. Asimismo dicen que esta podría ser su última transmisión, ya que no tienen potencia ni recursos para continuar. John ingresa a la iglesia en donde aparentemente el coro está cantando. Pero se ve que todo es falso, ya que esas voces están grabadas. Y nos enteramos que las transmisiones que interrumpen la señal en los televisores de la zona, vienen de ese lugar. Ellos hablan de crear unas gafas hasta la saciedad y repartirlas por todo el mundo. John al escuchar parte de la conversación decide irse, pero lo sorprende el predicador. Quien es ciego, palpa su rostro y sus manos y le dice que es un humano y muy trabajador. Le ofrece quedarse con ellos, pero él no quiere involucrarse y se va. Su amigo Frank se extraña porque John está obsesionado en mirar la iglesia y le cuenta que descubrió que las voces son falsas. Sin embargo, le dice que no se meta en esos asuntos. Al menos, él no lo hará, porque no quiere perder su trabajo y arriesgar a su familia. Mientras que un helicóptero pasa por el lugar. Por la noche la gente sale de la iglesia apresurada y vemos que el mismo helicóptero pasa por la zona. Llega la policía y muchas patrullas, además de tractores para destruir todo. La gente está siendo echada, capturada y algunos asesinados. La policía maltrata al padre y a todos los miembros de la iglesia que atraparon, pero ¿cuál es el motivo? John escapa a duras penas y pocos se salvaron mientras se esconden en una casa abandonada. Después de todo eso, John entra a la iglesia y encuentra una de las cajas que tenían y él se la lleva. Al abrirla, no encuentra nada importante sino solamente unas gafas de sol. Así que los pone todos en un bote de basura, pero olvidó meter unos. Así que decide llevárselos y al parecer amerita usarlo en este día tan caluroso. Pero al caminar, nota algo extraño y algo cambia a su alrededor. Empieza a ver todo en blanco y negro y no solo eso, sino que la publicidad empieza a dar mensajes directos que nadie llega a notar. En otras palabras, las gafas le permiten ver los mensajes escondidos de cada cosa puesta en la calle. Libros, revistas, periódicos, etc. Y eso no es todo, ya que cuando se encuentra en el puesto de revistas, ve a un hombre de aspecto horrible. ¿Qué es tu problema? Algo huesudo, no se lo cree y lo mira una y otra vez, causando que éste sospeche algo. Estos seres no son humanos. También nota que la gente con más apariencia adinerada, en su mayoría son los que tienen este aspecto cadavérico. Inclusive los conductores de noticias. Una mujer se tropieza con él, pero John se ríe y le dice que se ve horrible cuando él la ve sin las gafas. Pero al parecer, ese fue un grave error. Porque todos en el lugar empiezan a describirlo diciendo, Aquí hay uno. Nos logra ver. Nos logra ver. Llegan policías quienes tienen esa misma apariencia. Pero él logra matarlos y toma sus armas y se esconde. Y sabe que lo buscan, más aún ahora que es un asesino. Pero sin pensarlo, entra a un banco y ve muchos de estos seres dentro. Y empieza a matar a todos los invasores. Uno de ellos logra informar de él. Y luego desaparece. Una especie de dron lo persigue, pero él también logra deshacerse de eso. Luego, encuentra un auto y secuestra a la chica para que lo saque de ese lugar. Le dice que no le hará daño. Y luego de llevarlo a su casa, él trata de contarle todo. Le dice que se ponga las gafas. Y así, verá la verdad. También cuenta que al usar las gafas, le causan mucho dolor. Y que funciona como una especie de estimulante. Ella se llama Holly. Y cuando está a punto de mostrarle lo que sale en el televisor. Ella aprovecha y lo lanza por la ventana. Y deja las gafas dentro. Al escuchar que llama a la policía, decide no volver. Y se dirige hacia su trabajo. Encuentra a su amigo, pero él le dice que es un psicópata. Y que la policía lo está buscando por matar a tanta gente en el centro. Además, de que no quiere saber nada de él. John sabe que nadie le creerá. Así que decide ir por las gafas que dejó en la basura. Y para su suerte, lo encuentra. Luego, su amigo lo busca para pagarle los días de trabajo. Que John realizó. Y le dice que use las gafas. Pero Frank no quiere involucrarse en ningún aspecto con él. Además, lo pueden acusar de cómplice. Después de una pelea algo larga, logra ponerle las gafas. Y ve a los invasores en todas partes. Y los anuncios. Pero ellas también lo notan. Y empiezan a describirlo e informar a alguien más. Sorprendidos, deciden alquilar una habitación para poder hablar con más seguridad. Pero John advierte que use las gafas poco tiempo. Ya que pueden provocarle un dolor terrible en el cerebro. Es como si una navaja los atravesara. Ellos se preguntan por dónde vinieron. Y quiénes son. Y qué quieren. No saben nada. Así que por ahora el plan es buscar al fabricante. Uno de los hombres que estaba en la iglesia. Los estaba asfiando. Y los lleva a un lugar donde se reúnen las únicas personas. Que abrieron los ojos a la realidad. Su misión es despertar a todo el mundo. Ellos tienen lentes de contacto que permite que pasen desapercibidos. Además, ya no provoca dolores de cabeza ni malestar. El hombre les cuenta que todos están siendo perseguidos. Ya que el gobierno los acusa de comunistas. Y de que quieren matar a los gobernantes. Además menciona que estos seres vienen de otros planetas. Buscando la conquista disimulada. Y que probablemente ya tienen otros planetas controlados. De la misma forma. Ellos también tienen unos relojes que estos seres utilizan diariamente. El cual les permite comunicarse y teletransportarse. Pero no saben bien su funcionamiento. Adicionalmente descubrieron que emiten una señal. La cual esconde su verdadero aspecto a todo el mundo. Pero no tienen idea de dónde puede venir esa señal. Quizá del espacio. Pero una mujer aparece y dice que probablemente la señal venga de una televisora. Así que investigarán. Y ella es la mujer que empujó a John por la ventana de su casa. Entonces ella también usó las gafas. Holly se disculpa por lo que ocurrió. Y él la perdona. Ya que obviamente está enamorado. Pero en eso llegan soldados y disparan a todos. Muy pocos logran huir. Y mientras ambos corren son rodeados. Y saca el reloj. Y es su única salida. Trata de usarlo pero no tiene idea de cómo funciona. Así que presiona muchas veces los botones. Lo que causa que se abra un portal en el suelo. Y ellos logran huir. En el lugar hay mensajes en un idioma que no conocen. Y que no parece terrestre. Y ven a un lugar donde los invasores y los humanos están reunidos. Hablando de sus conquistas mundiales. Las cuales causó que fueran millonarios. Así es. Se reúnen con ellos para que los hagan ricos. Además en la reunión mencionan que acabaron con un grupo rebelde. Que quería arruinar sus planes. Dicen también que según sus proyecciones. Para el 2025. No solo América estará bajo su dominio. Sino todo el planeta bajo el poder de la alianza. Ellos son la élite. Los que dirigen al mundo. Y deciden qué hacer con él. Un hombre los ve. Y se alegra de verlos. Y es el mismo que vimos al principio. Y era un vagabundo. Y ahora es millonario por alguna razón. Fue reclutado. Y piensa que también los llamaron a ellos. Y les da un paseo por el lugar. Les muestra de dónde provienen. Y la forma que tienen para transportarse. Y le dice que por aquí está la central. Que manda señal a todo el mundo. Luego unos guardias le piden su identificación. Pero ellos atacan a todos los que pueden. Y toda la gente del estudio huye. Corren hacia el techo. A la antena principal para poder destruirla. Y revelar a todo el mundo. Su verdadera apariencia. Por poco y lo logran. Pero de repente aparece Holly. Y mata a Frank. Y luego apunta a John. Él se rinde. Además los helicópteros lo rodean. Y no le queda de otra que bajar el arma. Pero sorpresivamente le dispara. Y logra destruir la antena. Señalando su victoria. Revelando a todo el mundo. A estos seres. Y todos logran ver su verdadero rostro. En todas partes. Noticieros. Bares. Inclusive algunos en sus camas. Así que los ojos de todas las personas. Fueron abiertos. Y lamentablemente. Aquí acaba la película. Todo basado en una conspiración. La cual viene creciendo. Desde hace muchos años. Los mensajes subliminales. Que solo nuestro subconsciente. Puede reconocer y procesar. En fin. Espero que el video te haya gustado. Y sobre todo entretenido. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.